gana más suscriptores suscríbete a mis cuatro canales canal chingo chistes ok 1 canal juega juegos canal pierde peso reduce tallas fácil canal r rey goza todos son canales sub por sub al 10.000 recomiendanos suscríbete dale que más suscriptores para tu canal suscribiéndote a mis canales gracias dragon quest builders la gran serie de juegos de rol de square enix da el salto al fenómeno de la construcción infinita tan de moda en la actualidad el fenómeno minecraft ha sido uno de los más llamativos e importantes de los aparecidos en este sector durante la última década de hecho después del éxito de esta producción de mohan adquirida posteriormente por microsoft han sido muchos los títulos que han querido seguir la estela marcada por esta magnífica idea de juego apta para todo tipo de usuarios y uno de los más atractivos de los que serán editados a lo largo de la próxima campaña será dragon quest builders título que ya ha sido presentado en varias ocasiones y que tiene un aspecto inmejorable dragon quest builders servirá para conmemorar el 30 aniversario de dicha franquicia una gran responsabilidad que recaerá sobre los hombros de este spin off el cual se pondrá a la venta en japón a finales de enero del 2016 si bien a nuestro territorio llegará más adelante en una fecha aún por confirmar y al igual que los formatos en los que llegará ps4 ps3 y ps vita serán las consolas afortunadas que recibirán esta obra en japón si bien no tenemos claro del todo que a europa vayan a aterrizar las tres crucemos los dedos y crea construye y disfruta a pesar de tratarse de un título bastante diferente a lo que suele depararnos esta saga lo cierto es que argumentalmente seguirá lo sucedido al final del primer dragón que es uno de sus finales era unirse a dragon lord y sembrar el caos en el mundo de aleph lugar lugar en el que en builders tendremos que reconstruir y repoblar sus numerosas zonas y asentamientos como merck y por ejemplo podremos destruir bloques para conseguir recursos y poder usarlos en diversas opciones de creación el título nos permitirá recrear todo tipo de construcciones y nos ofrecerá una amplia gama de opciones una fórmula de juego propia de minecraft pero que también mantendrá los elementos jrpg clásicos de la saga la propia square enix ha bautizado como blog maquina rpg la fórmula de juego que presentará esta nueva producción lo cual deja bien claro todo lo que traerá consigo en materia jugable esta propuesta tan suculenta y jugosa el mundo en el que tendrá lugar la aventura estará como mencionábamos antes prácticamente destruido las fuerzas de la oscuridad lideradas por dragon lord habrán hecho trizas casi todas las estructuras del mundo el cual por cierto estará formado por cubos al más puro estilo minecraft de nosotros dependerá ir destrozando dichos objetos para recoger todo tipo de materiales con los que poder ir recreando diversas construcciones un city builder con toda la magia de dragón que esté el sistema de juego básico instaurado por la producción de mohan a medida que vayamos creando estructuras dentro de cada zona de juego ciudad y asentamiento irán regresando aquellos habitantes que huyeron de los mismos por lo que repoblar los lugares que visitemos será otro de los aspectos clave del título algunos de estos personajes nos echarán una mano por lo que la interactuación con distintos npc estará garantizada recuerda somos chingo chistes ok 1 contáctanos a r raygoza 67 arroba gmail puntocom este vídeo es propiedad de chingo chistes ok 1 fue creado por román raygoza suscríbete comenta el vídeo recomienda lo compártelo da like sub por sub al mil para que me suscriba a tu canal debes primero suscribirte al mío y en una semana me suscribiré al tuyo gracias a todas las páginas web modelos actores diseñadores fotógrafos caricaturistas por prestarme amablemente sus imágenes son de ustedes y les damos publicidad gracias